La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 14 al 20. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo, Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos invitarte cada día a adentrarte en el maravilloso mundo y especialmente en el corazón sacerdotal de Cristo. Hoy celebramos en la iglesia la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. ¿Y por qué la celebramos? Porque Jesús mismo se hace sacerdote, pastor y manifiesta sus sentimientos especialmente en la institución de la Eucaristía en la última cena. Los católicos utilizamos muchas palabras griegas. Eucaristía es una de ellas, la cual significa banquete, cena. Y en esta última cena, el Señor les da un mandato a sus discípulos. Esa cena tiene elementos especiales. Entre ellos, los más importantes tomen. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes y les dio pan. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino. Esta es la nueva alianza sellada con mi sangre. El Señor utiliza un verbo griego, es. Cuando dice esto es, esa expresión es, alude a ser, a existir, a esencia. Es decir, algo que es en sí mismo y no en otro. No se puede cambiar. Por ello, ¿qué errado están nuestros hermanos separados cuando consideran la última cena como un símbolo, como una representación, como un gesto, cuando el Señor les está dando un mandato esencial de ser, de existir? Esto es. Y si Jesús dice que esto es, eso es así. El capítulo 6 de San Juan nos dirá luego, Yo soy el pan de vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida. El Señor nos da el alimento del cielo, el pan de los ángeles, para que ustedes y yo tengamos vida eterna. La pregunta es, ¿por qué no comulgo? ¿Por qué me cuesta creer en la Eucaristía? ¿Por qué me cuesta creer realmente que Jesús está allí cuando el Señor lo dijo? Esto es. Decía San Juan María Vianney, Si creyéramos en la Eucaristía, moriríamos de amor. Si creyéramos en la Eucaristía, estaríamos de rodillas en el templo. Si creyéramos en la Eucaristía, haríamos lo posible por comer de ese alimento cada día de nuestras vidas. Pero si no estás comulgando, entonces no digas que crees en Dios. Porque creer en Dios no es una idea. Creer en Dios es un estilo de vida. Una actitud en la cual tú y yo estamos llamados a cumplir la voluntad de Jesús, así como Él la hizo con la voluntad de su Padre. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.